Pues oí tu palabra y creí en el que te envió Ya tengo vida eterna y no vengo a condenación De la muerte a la vida y pasado Hebreo yo soy Contigo crucé Como Abram cruzó Hola amigos yo soy Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente de una Fe Inteligente Estamos viendo la serie Moadim, los tiempos establecidos de Adonai Y esta es la segunda parte de nuestro video de Yom Teruah Hablaremos sobre el cumplimiento profético de este Moadim Si usted quiere saber generalidades, quiere saber qué significa en sí Yom Teruah Cómo es que se guardaba originalmente en la escritura Vea el video anterior por favor, ahí es donde explicamos todo esto Vamos a empezar Primera Tesalonicenses 4.16 dice Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim Descenderá del cielo Y los muertos en el Mesías resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir a Adonai en el aire y así estaremos por siempre con Adonai Primera Corintios 15.51-52 dice He aquí yo les digo un misterio No todos dormiremos pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados Incorruptibles, nosotros seremos transformados Nada más para iniciar le puedo decir esto Yom Teruah se cumple el día de la segunda venida del Mesías Ok, hablaremos entonces sobre esto Usted debe conocer los Muadim Si usted me dice, no, espérate O sea, estás diciéndome que vas a ponerle una fecha a la venida de Yeshua Si nadie sabe ¿Por qué te atreves? Espérame Te voy a decir con la escritura lo que la palabra realmente está diciendo Hechos 1.7 dice Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Y Primera Atasolonicense 5.1 dice Ahora bien, en cuanto a los tiempos y a las sazones Hermanos no tienen necesidad de que se les escriba nada En ambos pasajes la palabra sazones viene del griego kairos Que es la palabra Muadim en hebreo Y Muadim son los tiempos establecidos de Adonai Mateo 24.42 dice Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor Pero entiendan esto Si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón Se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada Por eso ustedes también deben estar preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen Primera Atasolonicense 5.1 Y ponga mucha atención por favor Dice Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tienen necesidad hermanos de que yo les escriba Esa frase es tremenda Dice no hay necesidad de que te escriba No dice No deben saber Dice no hay necesidad de escribir Lo que quiere decir Que quienes escuchaban a Pablo Ya conocían mucho al respecto Lo vuelvo a leer Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tienen necesidad de hermanos de que yo les escriba Porque ustedes saben perfectamente Que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores de la mujer encinta Y no escaparán Una vez más me detengo Dice allí Saben ustedes perfectamente Que el día del Señor vendrá Como ladrón en la noche Y que cuando digan Aquí se refiere con digan Se refiere a los de afuera Cuando ellos de afuera Digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Sobre los de afuera Los que no están preparados Una destrucción repentina Porque vendrá como un ladrón Que les va a llevar todo Dice y no se van a escapar Luego el versículo 4 Más ustedes Ahora les vuelve a hablar A los que Él les ha escrito Hermanos Ustedes no están en tinieblas Para que el día Les sorprenda como ladrón Ah ¿Ve la diferencia? Porque a los de afuera Los va a agarrar como ladrón Pero a los que estamos Nosotros no en tinieblas Sino en la luz de la escritura El día no nos va a sorprender Como un ladrón Porque todos ustedes Son hijos de la luz Hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto no durmamos Como los demás Sino velemos Y seamos sobrios El apóstol claramente Nos está diciendo allí Que el día Vendrá como un ladrón Para el que no se preparó Yeshua mismo lo dijo En Mateo 24 Él vendrá como ladrón En la noche Pero dice Usted Es el padre de familia Que no debería quedarse dormido Para que no le roben la casa Entonces Si Él vendrá como ladrón Vendrá como ladrón Solo para los que no están preparados Pero nosotros Si estamos preparados Para que el día No nos sorprenda como ladrón Porque nosotros Sabemos el día Que Él vendrá Porque no hay necesidad De que nos expliquen al respecto Porque ya deberíamos saber Claro El cristiano no sabe nada Porque no le enseñaron Pero esto es lo que Estamos tratando de hacer Explicarle a usted Para que usted sepa El día que su Señor vendrá Y se prepare Para que llegado el día No lo agarre a usted Sorprendido El gran día de Adonai Mateo 24 29 E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna no dará Su resplandor Y las estrellas caerán Del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces aparecerá La señal Del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Y enviará A sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo del cielo Hasta el otro De la higuera Aprendan la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan las hojas Saben Que el verano Está cerca Así también ustedes Cuando vean Todas estas cosas Conozcan Que está cerca A las puertas De cierto De cierto les digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles De los cielos Sino solo mi padre Mas como en los días De Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día Que Noé entró En el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del Hijo del Hombre Entonces estarán Dos en el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra será dejada Velen pues Porque no saben A que hora Ha de venir Su Señor Quiero explicar esto Es muy importante Que usted lo entienda Primero Yeshua dice Inmediatamente Después de la tribulación Y enfatizo Inmediatamente Después de la tribulación Es que el vendrá Y dice Y mandará a sus ángeles Por sus escogidos De los cuatro vientos Y los va a traer con el Entonces Si esto sucede Inmediatamente Después de la tribulación Que manda Por sus escogidos Y los trae ¿Por qué entonces Nos predican Que los escogidos De Adonai No van a ver La tribulación? Inmediatamente Después de la tribulación Manda a sus ángeles Por sus escogidos Y se los lleva a todos Usted es escogido Usted pasará a tribulación Y luego Yeshua Vendrá por usted Y lo va a tomar Con eso en mente Lo que sigue Es aún más importante Póngame mucha atención Dice De la higuera Aprendan la parábola Que cuando le brotan Las hojas Ya se acerca el verano Así que ustedes Cuando vean Estas cosas ¿Cuáles cosas? Cuando vean Que el hijo del hombre Apareció en los cielos Y mandó a sus ángeles Por sus escogidos Cuando tú veas eso O sea Si tú no fuiste Parte de los escogidos Levantados Y tú con tus propios ojos Estás viendo Que él Los está levantando Entonces Date cuenta de algo Está cerca A las puertas ¿Qué? ¿Qué cosa está cerca A las puertas? El hijo del hombre Ponme mucha atención Él vendrá Después de la tribulación Para llevarse A sus escogidos Y luego Desatará su ira Sobre la tierra Si tú Tienes La desgracia De ver Cómo él Aparece en los nubes Y se lleva A sus escogidos Nada más sabe Que él está muy cerca De venir por ti también Y no te va a llevar A un lugar Que te va a gustar Y luego dice Yeshua De cierto te digo Que no pasará Esa generación Hasta que todo eso Acontezca Lo vas a volver a ver Pero el día Ni la hora Nadie lo sabe Ni los ángeles Solo el padre Es decir Yeshua vendrá Se va a llevar A sus escogidos Y luego Sin que nadie Sapa cuándo Vendrá por los que se quedaron ¿Y para qué va a venir Por ellos? ¿Acaso hay un nuevo Arrebatamiento Después de eso? No, no, no Los que se quedan No son los escogidos Dice Entonces será Como en los días de Noé Los días de Noé Suceden después del Arrebatamiento Póngame bastante atención Como en los días de Noé Entonces será En la venida del Hijo del Hombre Porque dice Como en los días Cuando él hacía el arca Y no le hacían caso La gente hacía lo que quería Y luego Él entró en el arca Y todos se quedaron afuera Y entonces Se los llevó el diluvio De la misma manera Así será En la venida del Hijo del Hombre ¿Por qué? Porque todo mundo vive Como quiere Va a venir el Hijo del Hombre Todo mundo vio a Noé Meterse al arca Todo mundo va a ver Al Hijo del Hombre Venir y llevarse A sus escogidos Y cuando se los lleve Le van a aclamar Al Hijo del Hombre Que también se los lleve A ellos Así como le clamaron A Noé Déjanos entrar al arca Pero no podrán Y luego pasa Que es en ese entonces Que habrá dos personas En un molino Y se van a llevar a uno Y el otro se va a quedar Y uno se va Y otro se queda Y a mí como Niño cristiano Joven cristiano Me enseñaron Que yo clamara Para que a mí me llevaran Y que el otro se quedara Porque yo no quería quedarme Hermano Y hermana Que me escucha Si usted tiene la desgracia Porque no se preparó De ver a los escogidos Ser levantados En los aires Para estar para siempre Con Adonai Y usted lo ve Con sus propios ojos Sepa que Yeshua Está muy cerca De venir por usted Y créame Va a preferir Que esas dos personas Que dicen En una se van a llevar Y en otra se van a quedar Usted sea El que se quede Porque A ese que se van a llevar No se lo van a llevar A los cielos No se lo van a llevar A descansar Se lo van a llevar A un lugar Muy 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 horrible Usted no quiere eso Usted Clame Porque si llega a ver Esta situación Con sus propios ojos De como se fueron Los escogidos Clamele a Adonai Que no se ha llevado Después de ellos Clame que lo dejen Para que se pueda arrepentir Porque Le voy a enseñar Quienes son esos Que van a venir Por la gente Joel 2 1 dice Toquen trompetas Suenan alarma En mi santo monte Tiemblen todos Los habitantes De la tierra Porque viene El día del Señor Que está cercano Día de tinieblas Y lobregués Día nublado Y de densa oscuridad Y luego dice esto Como la aurora Sobre los montes Extiende un pueblo Grande y poderoso Nunca ha habido Nada semejante a él Ni tampoco lo habrá Después por años De muchas generaciones Esto no está hablando De un ejército De creyentes Ni nada Esto es otra cosa Muy diferente Delante de él De tal pueblo Se consume el fuego Y detrás de él Abraza la llama Como el huerto Del Edén Es la tierra Delante de él Y detrás de él Un desierto desolado Y de él Nada escapa Como aspecto De caballos Es su aspecto Y como corceles De guerra Así corren Como estrépito De carros Saltan por las cumbres De los montes Como el crepitar De la llama De fuego Que consume la hojarasca Como pueblo poderoso Dispuesto para la batalla Joel 2.6 Ante él Tiemblan los pueblos Palidecen todos los rostros Como valientes Corren Como soldados Escalan la muralla Cada uno Marcha por su camino Y no se desvían De sus sendas No se aprietan Uno contra otro Cada cual Marcha por su calzada Y cuando irrumpen Por las defensas No rompen las filas Son ordenados Vienen a lo que vienen Se lanzan sobre la ciudad Corren por la muralla Suben a las casas Entran por las ventanas Como ladrones Ante ellos Tiembla la tierra Se estremecen los cielos El sol y la luna Se crecen Las estrellas Pierden su resplandor Adonai Da su voz Delante de su ejército Estos seres Fueron enviados Por Yeshua Porque es inmenso Su campamento Porque poderoso Es el que ejecuta Su palabra Grande y terrible Es en verdad El día de Adonai ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2.12 A una hora Declara Adonai Vuelvan a mí De todo corazón Con ayuno Llanto y lamento Rasguen su corazón Y no sus vestidos Vuelvan ahora Adonai dice Vuelvan a Adonai Su Elohim Porque él es compasivo Y clemente Lento para la ira Y abundante en misericordia Y se arrepiente De infringir en mal Por eso le digo Que habrá quienes Se puedan quedar Y dice Adonai A ti que te dejé Arrepiéntete ¿Quién sabe si volverá Y se apiadará Y dejará tras sí bendición Y es decir Ofrenda de cereal Y libación Para Adonai Su Elohim Toquen trompetención Promulguen ayuno Convoquen asamblea Reúnan al pueblo Santifiquen la asamblea Congreguen a los ancianos Reúnan a los pequeños Y a los niños de pecho Salga el novio De su aposento Y la novia De su alcoba Joel 2.17 Entre el pórtico Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Adonai Y digan Perdónanos Señora tu pueblo No entregues tu heredar A lo propio A la burla Entre las naciones Porque Han de decir Los pueblos ¿Dónde está Su Elohim? Si usted se queda Clame Porque esos seres No se lo lleven a usted Para que pueda arrepentirse Por última vez Y tal vez Le van a mostrar misericordia Antes De que sea usted Presentado Delante del juicio Ante Adonai Diez días después Aún los reyes Desearán morirse Apocalipsis 6.15 Dice Y los reyes De la tierra Y los grandes Los ricos Los capitanes Los poderosos Y todo siervo Y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas De los montes Y decían a los montes Y a las peñas Caigan sobre nosotros Y escóndanos del rostro De aquel que está sentado Sobre el trono Y de la ira del cordero Porque el día Grande de su ira Ha llegado ¿Y quién podrá Sostenerse en pie? El día de Adonai Es un día de Terúa Es un día de alegría Es un día de gritos Pero también es un día de Terúa Porque son gritos de terror Por eso Yom Terúa No significa necesariamente Alegría Significa día De alarma Día de Pongamos atención Yeshua viene pronto Necesitamos estar alerta Usted le aseguro Una de dos Va a gritar Ya sea de gozo O va a gritar de terror Yo prefiero gritar de alegría En conclusión El sonido del Shofar Está diseñado Para despertar La conciencia de la gente Y conseguir su atención Es un directo Llamado a Teshuva Si ante el sonido Del Shofar No nos acercamos A Adonai Nuestro pecado Nos va a alcanzar Y seremos culpables De juicio Sofonías 1.14 Dice Cercano está El gran día de Adonai Cercano y muy próximo El clamor Del día de Adonai Es amargo Allí gritará El guerrero Día de ira Aquel día Día de congoja Y de angustia Día de destrucción Y desolación Día de tinieblas Y lobreguez Día nublado Y de densa oscuridad Día de trompeta Y grito de guerra Contra las ciudades Fortificadas Y contra los torreones De las esquinas Muchas gracias Muchas gracias por haber visto Este video Es mi anhelo En Adonai Que usted sea edificado Y transformado Por el poder de la palabra Igual como yo lo soy Diariamente Le invito a que le dé like Que lo comparta Con sus amigos Que deje un comentario Que me agregue En mis redes sociales Que vea Los otros videos Que tenemos De enseñanzas Y de alabanzas Que se suscriba Por favor Para que lleguemos A más personas Y que nos active La campanita De notificaciones Para que no se pierda Ninguno de los próximos Videos que haremos Mi nombre es Emanuel Díaz Del Ministerio del Remanente Una fe inteligente Y deseo que Yahvé Le bendiga y le guarde Shalom